Basta de hablar de fútbol en la escena, ¿escucharon? Ah, pero eso decís porque no viste el partido de la selección No, jugó la selección y yo ni me enteré ¡Tremendo! ¡Uf! Estaba Messi, ¿cómo terminó el partido? ¿Hizo algún golazo? Dije que basta de fútbol Pero estoy preguntando por la pulga, quiero saber si hizo un golazo ¡Boludo! ¡La puta madre! Primero el demente se va de YouTube, ahora rompo el plato ¿Quién es el demente? Chau Me voy a la mierda Uff, bueno ¿Vos, Violeta? ¿Qué onda? ¿Alcabale bien? No, como el orto ¿Pero no comiste un chato, boluda? No, es que no tengo nada del hijo Bueno, en la heladera hay más boludeces, hay una milanesa, hay pizza ¿Qué te gusta? La empanada le gusta ¿Será el orto, pendejo? ¡Mi postre torta! ¡La concha de tu madre! ¿Será el culo? No, 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 pendejos, pueden dejar de pelear, por favor ¡Bod! ¡Eh, chicos! ¡Dejen de romper las pelotas! Andate a escuchar a la pelotuda de Billy Iblis No, con Billy no, hijo de poleta, ay para que Billy iblis ¡Deja, voy a dar a la pelotuda! ¡El era libre! 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 ¡BORRO! ¡Calmate, pelotuda! ¡La concha me voy a calmar! ¡Ay, cálmense los dos! ¡Se calman! ¡Se calman, Violeta! ¡Ah, vas a copar! ¡Ay! ¡Se calman! ¡No, no, no! ¡Ayudame! ¡Dale, estúpido, que quede ser disparado! ¡Uy, nos calmen si poco, loco! ¡A ver, nos calmamos! ¡Muy nerda! ¡Nos calamos un toquecito, por favor! ¡Dejo de miel! ¿Eh? ¡Nada, el negro! ¡Hola, familia! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Wakanda forever, Frozono! ¡Ja, ja, ja! Siempre el mismo chiste de mierda! ¡Es como el garzo! ¡Uepa! ¡Uesa! ¡Ahora metetelo en el orto! Bueno, bueno, nos vamos nosotros, ¿eh? ¡Nos vamos yendo! ¿A dónde van? ¡Ves cómo arranca el partido de River, amor! ¡Ah, qué gallina! ¡Te doy la cola desde el 9 de diciembre! ¡Chau, chau! ¡Vengan pronto, chau! ¡Nos vemos en Disney! ¡Chau! ¡Desgraciado porque somos Disney nosotros! ¡Qué pelotudo! ¡Je! Bueno, querido, escúchame. ¿Cuándo vas a dejar el fornite y te vas a poner a estudiar, eh? ¡Siempre fornite, fornite! ¡Agarra la carpeta! ¿No entendés que estoy practicando para ser jugador profesional? ¿Profesional las pelotas? El otro día me hiciste gastar plata en pavos. Así que cerrá el culo. ¡Siempre lo mismo, Dash! ¡Siempre lo mismo! ¡Haciéndose pajas y jugando al fornite, el pelotudo! ¡Eh! ¡No se dicen malas palabras a la concha de tu madre! ¡En esta casa nadie me entiende! ¡Sólo me entiendo yo de Billie Eilish! ¡Y para cómo está el pelotudo de Jack Shacky de la Coscu Army! ¡Pfff! ¡WENARDO, Pau! ¡Ja, ja, ja! ¡Salió re idiota el pendejo, eh! ¡Ay, Edna! La verdad que muchas gracias por la gauchada que me estás haciendo de cuidar al pendejo. La verdad que es mucha gracia. No, gracias a las pelotas. Yo cobro dos mil pesos a la hora y para colmo el pendejo de la Coscu Army y eso me da en el quinto forro del orto. ¿Qué dijiste? ¿La Coscu Army? ¡Nah! Te estoy jodiendo, boludo. Me encanta el nene, me encanta la Coscu Army. Pero mira qué lindo que es. ¡Ja, ja! ¡WENARDO! ¡Dime! ¡DOW! ¡PICANTOIS! ¡Ah! ¡DE LUCULA! Bueno, mira, tengo que avisarte que el nene es alto otaku y también es un re friki, ¿viste? Así que, bueno, prepárate porque va a salir re virgo el pendejito. Ahora, bueno, postranos a papá y a esta vieja chota todos los poderes que tenés, ¿eh, lito? ¡Y SAPE! ¡PORNOS, TREMENDO! Bueno, mira, te voy a explicar que primero el nenito se vio todo Naruto, todo Naruto Shippuden y hasta Boruto está al día, ¿eh? ¡No, el jutsu de clones de sombra, loco! ¡Pero te dije que era alto otaku el pidejito! ¡Pero déjame decir buenardo y duv para esto, por favor! ¡Ay, caraca, mate, nene, eso es pelotude de frenarlos! ¡Mira que esto se ve! ¡No! 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 ¡El Coscú! ¡Tenga el Coscú de vuelta! ¡No hay Coscú! ¡No hay Coscú de culado! ¡No! 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 La verdad que es un gusto ayudar a la Coscú Army ¡Oh, alta colita, TNC, bobo! ¡Ahora, escuchame una cosa, pibe! Escúchame, que el nene sigue a otros youtubers, que siga a Dross, siempre diciendo ¡Oh, buenardo, va a quedar re pelotudo! ¡Sigan a Fe, Polito! ¡Ah, metí a Spam! Sí, señora Parker, todo va a estar perfecto, ya diga que va a estar joya conmigo, no te preocupes, ay, a ver el bebito, ajo, diga ajo, bebé, a ver, hola señores, ¿hola? ¿Cortó? Ah, no hay ningún problema, y ahora, ¿quién está listo para escuchar chamame? ¿Lo qué? No, 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 no ¡Ay! La verdad más argentino que el chaqueño, la verdad que, ¡ay! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado, boludo? ¿Cómo llegaste? ¡Te encontré! ¿Ah? ¡Reflashero, boludo! Espera que llamó tu vieja, ¿eh? Espera un toque Hola, señora Parker, eh, Jack-Jack está haciendo boludez, está haciendo cosas raras, y la verdad que tengo miedo que Dross haga un top con él y... ¡Ah! ¡Shack-Shack, ¿dónde estás? Me estás haciendo pegar un re cagazo, boludo ¡A suerte! Hola, señora Parker, eh, Jack-Shack me acaba de pegar un... ¡Papá! ¡Papá! Y no está bueno porque... Yo estoy laburando y quiero estar tranquila porque yo... ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué haces allá, boludo? ¡No! ¡Papá! ¡Que pija! ¡La concha de tu madre, Jack Jack! ¿Dónde estás? ¡Winardo! ¡No! ¡Está volando! Bueno, a ver, pendejo. No sé qué está pasando. Si tenés poderes, si sos Superman, si sos la concha de tu madre, pero dame la tarjeta. ¡Dame! Mate. Mate. Bien, bien. Messi. ¿Pulga? Perfecto. El Coscu. ¡Winardo! ¡Winardo! ¡No! ¡Mierda en picadito, ¿Vis? ¡Aguas, aca! ¡A muerte! ¡Elojula! ¡Wa! ¡Muesa! ¡Molarenda! ¡Pues a la concha de mi madre! ¡A la concha de mi madre! ¡Winardo! ¡Dow, dow, dow! ¡Ah! ¡Picanto- ¡TWITCH! ¡Ah! 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 ¡Hola! Mi libro, Luna de Plutón ¡Dross! ¿Qué haces? ¡Estoy re-picanto-itch! Eh... Me parece que eres muy grotesca Agárrate de perturbador, por favor ¡No! ¡Ah! ¿Y esa S? ¿De qué es? La S... Eh... ¡De superperturbador! Ya, ya, vengo buscando datos perturbadores Y vengo con mi traje de superpoderoso perturbador Re-flash ¡Baludo! ¡Perdí otra vez en la quiñela por tu culpa! Disculpe, señores, que yo le dije que juega el 69 porque es un buen número Y después me parece que... ¡No, no, no! ¡Basta de excusas! Siempre me haces apostar como el ojete Siempre me decís que juegues por River, que le apuesta a River y termina perdiendo Vos sos un gallina cagón, que River esto, River lo otro, el más grande, el más grande ¡No revivo a Disney! ¿Ya no le gusta a ustedes encontrar el discurso de River, un maldito y malísimo? ¡Oh, la verdad que estoy malísima! Ah, hola, buenos días, señora. Gracias por venir, eh ¡Uy, cagué! ¿Qué? ¿Qué anda pasando acá? ¿Dash se mandó otra cagada? No, es lo que pasa es que el niño pone cumbia villera en la mitad de la clase y la distrae ¡No, está re-flasheando esto! ¡No estoy flasheando, pendejo! ¡El pibe pone CD de cumbia villera! ¿Usted lo vio? ¡Pero claro que...! ¡Pito caca! ¡No! No, no lo vi ¿Y entonces cómo sabe que es mi hijo? Ah, porque lo grabé, lo voy a subir a YouTube, ¿sabes qué? Mirá, 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 100% real no fake Estaba escuchando música clásica Y ahí, 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 se para y pone play a la cumbia, ahí, ahí lo hizo, ahí, lo vio, lo vio, lo vio, ahí se puso play y se paró y lo vio, lo vio, lo vio, lo vio ¡Ah, qué suerte! ¡Vamos a poner otra venta! Mirá, ahí se mueve, se mueve y se para a cambiar el CD justo, ¡ahí! Mirá, mirá, no sé qué hace el pibe, pero estamos escuchando música clásica y de repente se mueve un segundo Y cambiamos y se empieza a escuchar cumbia villera en el aula ¿Coincidencia? ¡Chupame la oreja! Tranqui, Carlitos Carlitos, tu vieja Este pibe es un sorete Bueno, puede retirarse, señora Le pido disculpas por los inconvenientes No, ¿cómo lo debas a dejar ir si este pendejo siempre me rompe las bolas con la cumbia? ¡Me pone al Dippy! ¡Y me pone al Pepo! ¡Un culo para los caras! ¡Comanzorite! ¡Se van a robar los caras! ¡Tambio 10! Una tarde, señores, ven informándote que debería haber lanzado el corriente Hubo un robo de diamantes en mangas sin persecución en un auto increíble No, todavía me tengo que ayudar, ¿cómo van a robar diamantes en mangas? ¡Puesa! ¡Tuki! ¡No, el gatito! ¡No baja el gatito! ¡Mister Increíble, el gatito! ¡Vieja! ¡Puesa! ¡Qué bueno, Mr. Increíble, cómo pisaste a la vieja! ¡Buenardo! La verdad estuvo bueno No, por favor, pisar vieja es el milaguro Acá informamos que en Escalabriño, Ortiz y Santa Fe hay una nueva persecución en agustos ¡Uh, llego a ver al Rubius! ¡Uh, llego justo! ¡Va bien, loquita! ¡Vamos! ¿Qué carajo hacía de acá, vos? ¡Vengo a ayudarte! ¡Oh, pero vos tenés puzos el que estaba al lado mío el otro día que me pidió el autógrafo, era poronga boy ¡Uy, no! ¡Yo te voy! ¡No! ¿Querés? ¡Yo soy Buenardo Boy! Ah, escuchame una cosa, Buenardo Boy te voy a meter una Buenarda patada en el ojete ¡Tac que te parió! ¡Tómatele al auto! ¡Sarí de acá! ¡Sarí de acá! ¡Sarí de ahí! ¡Pero qué pendejo hinchapelota! ¡El país no sale más así! ¡Eh! ¡Wakanda Forever! ¡Crozono! ¡Eh! ¿Ves hora de que cierres el ojete? ¡Dos horas nueve y media! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a inventar un Minecraft! ¡Y ahora se va a suicidar! ¡Este país no sale más adelante! ¡Puta! ¡What's up! ¡Ay, la concha del solete! ¿Te quedás ahí sentado, culeado de la puta? ¿Es...? ¿Y ese ruido? ¡Ay, que ando! ¿Qué onda ahí? Eso... eso es... ¡Buen acto! ¡Hermoso buen acto! ¡Ay, la puta que te pagio! ¡Ah, todo está bien! ¿Por qué? ¡Buen ardo boy está acá! ¿Buen acto boy? ¡Mirá, Mr. Increíble! ¡Mirá las botas que me hice! ¡Están batis buenísimas! ¡Sos un batis boludo! ¡Batis tuta! Para escuchar un toque... ¡Quiero ayudarte! ¡Quiero ser tu acompañante! ¡Quiero ser el Robin de tu Batman! ¡Quiero ser el Vegetta de tu Willyrex! ¡Dejame ayudarte en una misión, al menos una! ¡Y te prometo que no te vas a arrepentir! ¡Te lo voy a decir en criollo una vez más! ¡No me rompas más las pelotas! ¡Pero pará! ¡Yo soy fan de My Hero Academia! ¡Te tiro a todos los images que quieras! ¡Me vi todas las películas de DC y los cómics! ¡Y esta botas! ¡Esta botas las hice pensando en Iron Man! ¡Rajá de acá, flaco! ¡Nos reimos en Disney! ¡Aunque nosotros ya somos de Disney! ¡Ay, chiste pedorro! ¡Voy a buscar a la policía! ¡Ahí vengo! ¡Pará! ¡Esperá! ¡Pará! ¡Te dije, espérate! ¡Esperame con toque! ¡Ya vuelvo! ¡Pero pará! ¡Esperame con Tico! ¡Sí, suele cada una de lasmentedas! ¡No! ¡Aca! ¡Ya vuelvo ajos de la boppa, aca! ¡Ya vuelvo aковérame! ¡No! ¡ mézame la boppa! ¡Ya volvo! ¡No, no, no! ¡Ah похoot! ¡Suscríbete al canal! Ay, boruda, ¿y cómo te fue matematica? Al final me la terminé llevando a marzo ¡Ay, pero qué conchuda! Al fin, un poquito de aire fresco, che Ay, qué lindo, ¿eh? ¿Qué pasa? Es la polenta Ah, vamos a comer un chori, vamos a comer un chori Buen arda, qué onda Vamos a comer un chori, qué bueno Bueno, pongo un poquito de salsa criolla, qué rica La fan de Virelish Plashe, no sé, plashe ¡Oh, Dios mío! Che, boluda, subí al auto, dale Que estás en la Jackie, son más argentinas Que los bizcochitos de grasa, dale ¡Avancha, tarado, dale! ¡Vení mal pozo, Marta! Al fin, llegando a casa Después del laburo pedorro, dedos mío Oh, me salió un pedito Oh, Dios mío Unas ganas y medio de vacaciones a la costa, chabón No van a tomar el laburo del orto Ahí está... ¡Uy! Estos pendejos dejan todos tirados por todos lados, che Dios mío Oh, pero la... Oh, Dios mío ¡Cerrate! ¡Cerrate! No, pero no te lo puedo creer La recalcadísima co... ¡Ah! 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 ¡Vamos, Martolito! ¡Tranquilo! ¡Eh! 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 Ahí, ahí... ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué rico el purecito! ¡Ah! ¡Hom! 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 Otra vez está diciendo cosas de la Cofu Army ¿Te lo pegó Jack Jack? ¡Toshiro Kyoko! ¡Toshiro Kyoko! ¡Toshiro Kyoko!